Que rollo gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les vengo a traer lo que vendria siendo mi nuevo dispositivo para jugar free Que lo voy a utilizar para jugar free obviamente Y para ser directo ya que con este dispositivo se me hace aun mas facil jugar y hacer transmisiones Ya que en el telefono no me reconoce bien la capturadora Entonces no puedo transmitir lo que sale en el telefono a la pantalla y que ustedes lo vean Eso se me complica demasiado pero con este dispositivo me va a ir 10 de 10 El dia de hoy les traigo lo que vendria siendo mi nueva ipad La ipad que voy a estar utilizando para jugar free Obviamente la quise comprar para los directos y para jugar con precision mira Que esas son las dos cosas con las que yo queria jugar Para los directos precision mira y que se pudiera ver todo Porque pues les digo no podia jugar con mi telefono y que ustedes lo vieran O si lo veian se vea lento y no se escuchaba el juego y me jodia demasiado eso Queria una transmision decente y que escucharan ustedes bien perfectamente cada cosa del juego y mi voz Entonces ya la provee esta demasiado buena Ya tengo unos clips ahi con lo que vendria siendo el precision mira Y tengo que decir que es otro nivel jugar con precision mira en un ipad Porque jugando con el telefono no se siente igual Este con el ipad la cabecita aun sobresale un poco de lo que vendria siendo el enemigo Cuando esta detras de una pared cuando esta detras de alguno que vendria siendo un sofa o algun adro Entonces la cabeza sobresale un poquito mas puedes ver tu bien lo que vendria siendo la cabeza y apuntar rapidamente En el telefono pues no sale completamente bien la cabeza los enemigos cuando estan a una distancia lejana Pero en el ipad se ve claramente bien la cabecita Cuando estas a una distancia de unos 300 400 metros Y puedes tener una vision bastante buena con la mira al 4 con la mira al 2 con la mira termica Y bueno esta demasiado buena ya tengo configuracion ya tengo todo El ipad es la octava generacion me compre el ipad de la octava generacion Queria comprarme la septima pero me di cuenta que salio la octava Y que ya estaba disponible aqui en mexico entonces dije bueno Vamos a agarrar la octava y vamos a ver que tal la octava como va Porque queria un ipad que obviamente se pudiera tener graficos altos con las sombras Y los 60 fps que serian la opcion de fps altos creo que si Entonces queria los 60 fps si o si para que se vea bastante bien la transmision Y que yo lo vea bastante bien porque en el telefono yo juego a 144 hertz Que serian ya 144 fps osea una calidad bastante buena en un telefono Pero entonces no queria tener un ipad que no se viera una calidad buena la grabacion y el juego Porque tambien la voy a utilizar para videos Entonces quiero que ustedes vean videos de buena calidad Que sean entretenidos y que les guste demasiado Entonces gente el ipad es de la octava generacion Tengo un problema y es que como no habia comprado yo tantas ipads Apenas habia comprado esta es la segunda ipad que compre De hecho no me acuerdo la primera ipad que compre Pero una pequeña ipad no era tan grande una pequeña ipad la que compre primero Bueno esta esta grande esta es de 10.2 pulgadas gente Osea es una ipad bastante ancha y larga Y me cuesta mucho agarrarla cuando la agarro Osea cuando la tengo durante mucho tiempo en las manos Me canso mucho a la hora de agarrarla Entonces tengo que comprar por asi decirlo un soporte Porque no la puedo agarrar bien No me acostumbro osea pesa demasiado Les digo es una ipad bastante larga y ancha Y bueno les voy a dar un consejo que yo cometí un error bastante feo gente Y es que me confian mucho No no es nada comparado el almacenamiento de un ipad O un ipad o no 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 comparado esos almacenamientos con un Este almacenamiento de un telefono android Ustedes pueden mover normal sus videos a una tarjeta este Creo que se llama SD Hace mucho que no utilizo esas tarjetas Bueno ustedes pueden mover esas madres a lo que vendría siendo sus videos A una tarjeta SD Una tarjeta externa con mas almacenamiento para mover sus cosas Y ustedes lo pueden mover y listo Quedo como si nada Puedes tener tu espacio nuevamente A como lo tenias antes sin esos archivos Pero en el ipad La compre de 32 gigabytes Ojo primero La compre de 32 gigabytes Y yo pense que Este queda igual el almacenamiento Que no se iba a llenar tan rapido a la hora de grabar videos Y no gente Con 4 videos que graben en el ipad De una partida completa se me llena la memoria De volada se llena Y no lo puedo mover a la computadora O algo asi De hecho aun encuentro la forma de mover Lo que vendría siendo los archivos de la ipad a la computadora Ya que tengo una computadora windows No es una computadora pues de la marca de apple No 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 Es una computadora pues de windows Aun en cuenta la forma Este de lo que vendría siendo De como mover esos archivos A la pc Porque les digo Se llena demasiado rapido Entonces Tengo jugadas muy chidas En el ipad de otras partidas Pero pues Me matan de este De no se Algun lugar 20 Algun lugar top 10 Y no se Pero tengo unas jugadas Que podria poner en Algún highlight Y lo tengo que borrar Porque me ocupa espacio Entonces me jode demasiado eso Si lo muevo al iCloud ¿ICloud se llama? Si lo muevo al iCloud Drive Creo que se llama así Este Tarda mucho en moverse Y ademas No se puede borrar el archivo Aunque lo borres Va a desaparecer el iCloud Ya hice una prueba Y movi un archivo al iCloud Drive Creo que se llama así Lo movi Y entonces Se termino borrando Se termino borrando Porque completamente Y no lo pude recuperar Ese video Yo era un video de una clasificatoria Demasiada Epica De hecho me saque Unas kills bastante Buenas gente Entonces Me jode demasiado eso Pero de ahí en fuera Lo demas Esta muy bueno Lo único que me fallo Fue el almacenamiento Me confie en eso De los 32 GB Y valio madre Entonces Si ustedes tengan en mente eso Un iPad O un teléfono de 32 GB No les va a servir Para jugar free Y grabar al mismo tiempo Bueno para jugar si Pero para grabar no Se les va a llenar Demasiado demasiado rápido La memoria Y tienen que andar recortando Y cuando recortan Se le baja la calidad Al video Entonces No nos sirve de nada eso De andar recortando los videos Así por partes Y colocarlo otra vez En un editor Y exportarlo Le va a bajar la calidad Un chingo Entonces no nos sirve eso Tenemos que Tener el video completo Recortar y exportar Y así mero Ya tienes la calidad Un poco mejor Pero si recortas Y lo vuelves a poner En un editor Y lo exportas nuevamente Te baja la calidad A una calidad Bastante culera Como si tuviera Una calidad de 480 O 360 No sé Entonces Pues ya es lo que veremos Próximamente gente Así que bueno Esto es gracias a ustedes Esto lo compré Gracias a ustedes A su apoyo Que me han dado En los últimos videos Que de hecho El video de como llegué A Gran Maestro Ya llegó casi A los 2 millones De vistas Ese video Ya tiene 2 millones De vistas Creo En tiempo real No sé cuánto tiempo Tenga ya Ese video Sin el tiempo real Creo que tiene Un millón 500 mil Creo Pero ya el tiempo real Tiene las 2 millones De vistas Ese video De como llegar A Gran Maestro Digo De como llegar A Gran Maestro Y eso fue Gracias a ustedes Gente Esto me lo compré Gracias a ustedes Así que Les agradezco Bastante Todo el apoyo Que me han dado Esto se los voy a recompensar Yo Yo los voy a recompensar Todo eso que me compré Con videos De buena calidad Con buenos videos Para que ustedes se inspiren Y buenos torneos Que van a estar participando Por ahí También voy a regalarles cosas De hecho ya estoy regalando cosas Por mi canal de Buya En Buya me pueden seguir Y por ahí estoy regalando Todo lo nuevo que va saliendo Nos lo manda Garena Y se los puedo mandar a ustedes Entonces Eso es para ustedes También Todo lo que nos manda Garena Se los manda a ustedes Yo no me quedo nada Todo lo que sale Se los manda a ustedes Hago todo lo posible Por hacer una transmisión Y regalarle todo Todo lo que ellos nos dan Para ustedes Porque todo lo que nos regala Garena Tiene que ser en directo O en video Y a mi no me gusta poner un video De 5 segundos Diciendo Ah ustedes pueden conseguir Esta arma tal 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 Y les voy a dar 3 a tal 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 No me gusta hacer un video así Entonces prefiero Que sea en directo Donde ustedes vean Como ganan Perfectamente bien Sin trampas Y ustedes vean Pues como envío El formulario Para que ustedes ganen Esos premios Entonces Pues bueno gente Les agradezco mucho El apoyo Si quieren videos Jugando con el iPad En clasificatoria O clips Ahí con el Precision Mira Quiero que este video Sea muy apoyado Gente Quiero que desde ahorita Todos ya vayan dejando Su like Si no han dejado Su like Ahorita en este video Denle el botón de like Yo no se que esperan Para darle el botón de like Sinceramente O sea Son cabezones O que somos Tienen que darle ya El botón de like gente Si quieren que les traiga videos Con lo que vendría siendo Del iPad Con el Precision Mira que ya tengo clips Bastante buenos Que ya recorté Y tengo clips Muy muy buenos Bajándome a escuadras Bajándome a duos Bajándome a gente Ahí en solitario Y están demasiado buenos Tengo partidas completas Con muy buenas skills Con muy buenas jugadas Ya grabadas Que ya tengo por subir Pero primero tenía que subir El video de la review Del iPad Que ustedes la vean Para que así Este Pues vean que ya tengo este iPad Y cuando suban video No me digan Que dispositivo es O cual dispositivo te compraste O O algo así gente Entonces muchas gracias Por el apoyo que me dieron gente Ya saben Revienten el botón de like Si quieren que les siga Trayendo más contenido de esto Nos vemos hasta el próximo video gente Adiós Bye Se cuidan Muchas gracias por el apoyo Se los sigo agradeciendo Adiós gente ¡Suscríbete!